Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias nos lleva a un hecho que ocurrió esta mañana, se produjo un accidente en la Ruta 1, esto fue en el kilómetro 15, y tiene que ver con el frío reinante y la condición que se planteaba en el asfalto a esa altura de la mañana con la fuerte helada que se pudo ver hoy aquí en la capital provincial y zonas de influencia. Dice que el hielo sobre el asfalto se transformó en el inconveniente que produjo que el Fiat 1 termine en la zona de Banquina. Por suerte la cosa no pasó a mayores. En el vehículo iban dos bomberos que habían terminado su tarea y estaban regresando a Viedma y se encontraron con esta situación. Repito, esto ocurrió a 15 kilómetros, en el kilómetro 15, para hablar con propiedad, en el sentido del cóndor Viedma. El auto, insisto, se fue hacia la banquina, dijo al conductor que no hubo forma de frenarlo por las condiciones en las que se encontraba precisamente el asfalto a esa hora de la mañana. Estuvo a punto de volcar, se puso de costado, pero por suerte no fue eso y solo tuvieron que padecer el mal momento que, repito, concluyó en un despiste y donde la situación no pasó a mayores y ambos ocupantes del vehículo salieron ilesos de esta situación. No, 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 no. Gracias por ver el video.